Seguimos teniendo cada vez más femicidios. ¿Tiene razón de ser la existencia del Ministerio de la Mujer? A mí me parece que no. Primero porque hay cualquier cantidad de ministerios que realmente habría que achicar el Estado, y uno es ese. Después que el tema del femicidio no lo resuelve el Ministerio de la Mujer. Lo resuelve la justicia, la seguridad, los temas de salud mental, o sea, una interacción entre varios ministerios donde la mujer puede estar mirando si verdaderamente las áreas de competencia están actuando. Pero eso puede estar en todos los ministerios, una mirada femenina sobre cualquier ministerio.